¡Hola! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a continuar con Xenoblade Chronicles para Wii! A ver, el último día nos despelotamos vivos y nos fuimos a la nieve, o eso vamos a hacer ahora. Nos quedamos sin camisetas mirando al horizonte pensativos con la máscara del zorro y con Sur con los pantalones superajustados y con Ricky Martin. Lo he pensado, Ricky Martin, que no va a venir a la partida por ahora. Vamos a ir con Rain y a Rain hace falta quitarle la armadura de Mitrilo. Los pantalones ridículos se los puede quedar. Y así vamos bien a la partida. Creo que hoy lo que necesitamos es irnos a la nieve todos sin camiseta. Y ya está. Supongo que conseguiré armaduras nuevas en la siguiente zona. Y si no, tampoco pasa nada. Pone luz de las estrellas Amelia. ¿Tiene la habilidad siquiera? Tengo que mirar los rasques y ganas, que hace mucho que no los miro. Y cosas de esas. Es el primer vídeo del live stream. Así que vamos a hacer movidas que no le importa a nadie. Luz de estrellas, pero no la tiene puesta ya. No, es una patada. Y es su mejor ataque por. Pero es que todo lo que tenía puesto creo que lo quería. Viento, fuego, electricidad, agua. Todo es bueno. La lanza rota la necesito para tirar a la gente para atrás. Pero bueno, mientras no esté tirando monos para atrás, no la uso nunca. O sea que, ah, ¿por qué no? La voy a poner aquí. ¿Y por qué es su mejor ataque? Exactamente. Voy a subirlo de nivel ya que estoy, pero... Usa los seguidos, permite una Amelia derribar a cualquier enemigo. Joder. Lanzar rota justo la acabo de quitar. Hay alguna que no sea muy buena. Pues es que hay demasiados pocos huecos por personaje de habilidades. El muro de éter me merece la pena. Pero bueno, voy a terminar de subir esta. Luz de estrellas, subir de nivel. Ahora. Vale. Pero que no voy a usar a Amelia ahora de todas formas tampoco. No sé por qué ponen tantas habilidades y solo te dejan ponerte 8. Además, ¿por qué 8? 9, técnicamente. Hay demasiadas habilidades que no usas en todo el juego ya, pero coño. Llamada al rayo, al fuego. Llamada al doble incluso sería buena. Y llamada a la tierra. Me he tenido que dejar un elemento fuera. Si quiero utilizar otras cosas, como por ejemplo la batalla de cuerpo a cuerpo. Y como por ejemplo la barrera. Y no sé si explosión. Tendría que quitarme explosión. Pero si me quito explosión. Es como si no me vale lo del elemental para nada. Solo acto con explosión elemental. O sea, no entiendo. Es que... Hay demasiadas habilidades. Algunas que pueden ser hasta útiles que no puedes ponerte porque no hay huecos. Protegido en sombras no creo que valga para mucho. Pero llamada al doble tal vez valga. Llamada a la tierra sí que vale para cosas. Activa un elemento y aumenta el alcance efectivo de su aura. ¿Esto me lo tendría que poner? Amplificación. No lo vi el otro día, yo creo. Amplificación tiene que ser bueno. Pero vea, te ponen ahí cuatro ranuras y ala, toma por culo. No sé, me quito algún elemento. Viento es bueno. Fuego, electricidad. Fuego es bueno porque me da ataque. Esto me recupera vida. Potencia etérica, mira, le van a dar por culo. Me voy a poner la lanza rota ahí y luego ya lo cambiaré. A la mierda de electricidad. Tengo viento. Espero que valga para algo. Pero no me importa porque hoy, por lo menos ahora, no voy a utilizarlo para nada, Amelia. Vamos a utilizar a Dunban, a Rain con la espada nueva. Que tengo que mirar, o sea, a Azul con la espada nueva y a Rain también con la espada del Monster Hunter esa. Voy a mirar los ras que hay ganas ya que estoy. Míralo, tengo cosas nuevas. Uh, he completado la cueva de Tefra. Me la he recorrido de arriba a abajo. Mejor ataque 2, ¿a quién le importa? Escarce la guerrera, no creo que sea buena tampoco. Tengo algo nuevo, algo. Crítico 2. Ether 3, no está mal del todo. Mientras sean de 3 para arriba, pero de 2. Y creo que ya nada más. Bueno, algo es algo. Tengo que mirar nuevas habilidades de la gente. ¿Qué tenía que mirar? Sí, no, tengo que subir las artes del resto de la gente, que no las he subido. A ver, Sulk. 4.000 puntos, nada más. Debí subir las habilidades antes. Alma de batalla, le puedo subir algo que no lo he subido la otra vez. Pero es poquita cosa. Ay, oh mierda. A Sulk le he subido las cosas de la monado. No lo suficiente. Tenía que darme guardapuntos para cosas de la monado. Y ahora voy a subir anulación algo, con los puntos que me quedan. Dos niveles, aunque sea. Arreglado. Y tengo que comprarme... Es que lo malo, como no están en todas las tiendas, todos los libros de mejorar las habilidades de la gente, es un porculo. Tienes que ir buscándolas. O buscaré en qué tiendas están cada cuáles. Carga de parrea. Ay, mierda, cuesta más que la hostia. Salva de alivio. No puedo subir gran cosa. Calma, tal vez. Qué mejor, el tiempo de espera. Y bueno, y se quedan dos mías más tiempos. Que no me sirve pana prácticamente, pero bueno. Esta mía... Oh, casi. Pues sí, Gilo. Tú sube cosas, lo que sea. Esta tiene un montón de puntos que no puedo invertir en nada. Porque es que... Tengo equipar las cosas a voleo. ¿Puedes subirte algo de un van? No. Nadie. ¿Qué os...? Rain, ¿por qué tienes 10.000 puntos? Necesito comprar los puñeteros libros. Porque lo que podía subir, está subido. ¡Ea! Y esto de aquí no ha pasado mucho tiempo en muchas batallas. No creo que tengamos nada... No creo que tengamos gran cosa nueva. Tengo casi completada sabiduría. Cuando la complete tengo que cambiar a bravura o alguna cosa con el... ¿Puedes ponerte un cuadrado o algo con el cuadrado o lo has puesto de cachondeo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? El dolor general por la finalidad en combate o aligerar el peso del equipo Creo que esto va a ser mejor Mejorar la fuerza física durante el día, esto es bueno Son cosas durante el día, pero weah Y con como se llame, en combate mejor se ve todas las articulaciones recibidas Sí, ¿por qué no? Sulk Madre mía, con Rain Estas cosas no... Creo que tengo más puntos de afinidad, porque yo creo que algunas de estas no me dejaban equipármelas antes Defensa física contra un rival más fuerte, ahora mismo no lo vamos a necesitar, pero weah Pa' luego, mejor la agilidad, sí, ¿por qué no? Puedo mejor trajeado a veces Y no tengo más círculos a la vista, o sea que nada Y estrellitas, todas las que puedo poner están puestas ¿Alguna cosa nueva por lo menos estoy poniendo? Que pensaba que no iba a poder ponerme ninguna ¿Y por qué no me dejas ponerme más cristales sin usu... Coño, esto es bueno ¿Por qué no me dejas ponerme eso? Mejora fuerza física durante el día Tiempo de las artes, sí, ¿por qué no? Fuerza física no utilizo mucho con Rain Vale, hay que dar peso Rombos, o sea, hexágonos, tienes algunos, no tienes ningún hexágono Una lástima ¡Ey! Estos ya empezaron a tener... Creo que estos ya tienen... Más relación Lo tengo que comprobarlo, aunque no es que me vaya a salir para equiparme nada, pero... Tenerla la tienen No tienes cuadraos, nena No tienes cuadraos Un círculo No me lo bloquees, desgracia Agilidad y Dumban no combinan bien, aparentemente Ea, pues me voy a enrollar con esta tampoco Joder, Rain No te llevas bien con nadie Cuadraos El ardor generado por afinidad El ardor Hexágonos Nada Círculos Nada Ah, no, sí Más agilidad contra un rival más fuerte, sí, ¿por qué no? Rain, con Rain tiene que tener cosas Más defensa física Guay Círculos, no círculos Eh, eh, pues nada Esto lo han complicado demasiado, yo creo Que se tenían que equipar automáticas o algo Y no afinidad Tengo que hacer que esta y... Ricky Martin luchen más juntos o algo Ricky Martin no se lleva bien con nadie porque no usa apenas Pues menos peso del equipo Que mata No, debería subir el ardor, ¿no? Permite llevar armadura media Mierda, esto es útil Porque Ricky Martin no puede llevar una puta mierda O tengo que ponerle pesada Ah, son círculos, no tengo para hacerlo armadura media Puedo meterlo ahí Puedo hacer como que no sé distinguir formas sencillas Y intentar encajarle eso Pues más agilidad para Ricky Martin Esto porque no puedo otra cosa ¿Alguien me va a dejar equiparme mejores armaduras? No, vale Con Ricky Martin me vendría también armadura media Esto es útil Creo que ahora puedo llevar más armaduras distintas con Ricky Martin Espero que sí ¿Y tú qué? Armaduras medias Creo que puede llevar armaduras ligeras, ¿no? Creo que solo puede llevar cierto tipo de armaduras o... Es que no estoy seguro si puede llevar ya las armaduras medias Y ya o no Hay una forma de comprobarlo Mirar mi propio árbol de habilidades Fijo Lo voy a poner por si acaso Y por poner quiere decir salirme del menú Que es otra opción siempre Por si la... Por si acaso Escudos y afinidad Sí, ¿por qué no? Que luego estas cosas en nuevas equipos es malo Es para mirar más artes es mejor, yo creo Defensa física o fuerza al inicio Porque no fuerza La rabia si no hay armadura equipada Pues hombre, eso me valdría, pero... Eh, no puedo coger otra cosa Me obligan a ir desnudo por la vida Yo no quería, a mí me han obligado ¡Hala! Ya está, tomar por saco ¡Vámonos! Tenemos que ir a la nieve, por fin A hacer cosas de hombres En la nieve sin camiseta Como a lo mejor Se están generando los árboles delante mío prácticamente ¡Oh! ¡Hola, compañero! ¿De dónde pijo has salido? ¿Y por qué no te he visto hasta que estoy en tus narices? Hagamos cosas de hombres Con el... Otro hombre descamisado este de aquí Nos respeta porque no llevamos camiseta Básicamente Ponte a Rey y no Es que quiero quitar vida De vez en cuando Y con Rey voy a quitar menos Y la gente va a hacer el... El imbécil Pero lo voy a matar Solamente porque puedo Fantástico Quitamos... Muchísimo Y no estará muy alto, ¿eh? Túnica selvática No me lo voy a poner Tenemos que ir a la nieve sin camiseta Es una pelea de hombres Una pelea de hombres Recubiertos en aceite Luchando entre ellos Cuerpo a cuerpo En las distancias cortas Y ahora vamos a la nieve A demostrar que no tenemos frío Sin camiseta Y a lo mejor cortar árboles O arreglar coches con nuestras propias manos Porque somos muy hombres Y... Y tú tampoco Bienvenida al club ¿Quién es Zanza? Lady Menas ¿Qué significa? De hecho No me confío Que Egil también Está consciente Sin embargo ¿Por qué Libre el monado? Zanza Debe que se ve Que ahora es una Double-edged Y ¿Qué razón Could he have For choosing The boy What is this? I am Experiencing Feelings For the boy Lady Menas Venaya Your swift repairs Are appreciated Thank you I wish to see That boy again To meet with the one Who wields the monado The boy But my lady Is that not Ezequiel aware Of my reawakening He is not As my lady wished He knows nothing Then There is no need to worry I shall meet the boy Está hablando con la consejera Esta de los The monado Will draw him to me Está hablando Con la consejera De Ahora te acuerdas ¿No habías caído en la cuenta Todavía? Madre mía Qué gente La mataste Tú Pero estaba hablando Por el comunicador Se ha visto la imagen Durante un segundo Con cura la de Bill Con la tía esta De los Entidas Vamos para allá chicos Escuadrón sin camiseta A por ellos Aguanta como un hombre Aguanta como un hombre Es para Ricky Él es de Matna Un poco más abajo Es Sword Valley ¿Verdad? Sí Pero antes de eso Tengo que mostrarles algo Yo Tú Shulk Uh Aquí no es donde encontrar A tus padres muertos Con la monado ¿Ves Elvis? Por eso nunca podrás ser parte del equipo Quítate la camiseta Vas demasiado abrigado Por eso nunca te aceptaremos en el equipo Anda mira No pones Nos preocupamos del nuestro Y estos están aquí tan tranquilamente Eh Tú Dame misiones ¿Vosotros bajabas montaña? Efectivamente Dame misiones de mierda Haz cosas Guay Si das más cosas Siempre hay más cosas Para hacer ¿Por qué no mueren de hipotermia? Porque ahora mismo el equipo Está recubierto de una fina capa De aceites De aceites Para Además de dar brillo Proteger del frío Protegiendo los cambios de temperatura Funciona como un aislante Mercader no pon ¿Qué tienes? Tajadora de la nieve Tajadora de la nieve No gracias Mi arma cheta está más cheta ¿Alguien más quiere comprobar? Mierda Es mejor en todo Guau Es verdad Lo último que hice fue comprar mierda Y no he vuelto a recuperar el dinero de ninguna forma Claro que debo tener un montón de piedras de nivel 2 Que me voy a utilizar en la vida Así a tontas y a locas Te dan por culo O como te llames Porque tienes dos cetros para La tía esta Y porque no le han dado la vara esta De los elegidos De como se llame De los elfos Estos Con alas Porque básicamente son elfos O sea de todo el mundo Pero la pica corona esta de las narices No tengo una de esas ¿No tenía una de esas? ¿Por qué me suena el nombre de pica corona? Oye tú ¿Ya me has equipado un arma vieja? ¿Y no me he dado cuenta? No Tengo pica radial Tengo que vender muchísima Mierda Pero muchísima Una cosa Solamente para no venderla ¿Cómo era tu armadura? Porque el caso que me gusta Y a ver la túnica selvática ¡Ah! De tribales ya pasó la moda Armadura de mi triloera ¿Eh? Vale Voy a vender To Y ya compraré Armas o lo que sea Porque si luego no vendo Esto es malo Tengo un montón de armas Viejas que no voy a usar Nunca jamás en la vida Tenía cosas en la pica radial Todavía Quedé a saber cuándo El fusil de Gadol Me lo quedo Porque no se vende Por mucho dinero Que si no ¿Puedo venderte la monado 2.0? Porque molaría El fusil de Gadol Se tiene que poder mejorar El fusil de Gadol En la historia Tiene que aparecer Gadol Como zombie o algo así Levantarse de su tumba Y ir a comerte el cerebro O algo así Y que eso despierte Alguna especie de Visión del pasado De De Sarla Y que de repente El fusil mejore O algo así Pero no puedo vender El fusil de Gadol Creo que no puedo Me dan 0 De todas formas Mejor que no lo haga No vaya a ser Túnica selvática Se la puede meter por el Y lo demás También A tomar por saco Ya me cambiaré de traje Cuando encuentro una tienda mejor Esto es toda una mierda Vaya baratijas Que me vendéis Aunque a lo mejor Puedo equipar Nuevas cosas A Ricky Ahora que puede equipar Armaduras medianas Aunque no se Si lo que no puede Son las pesadas No lo se Todo a tomar por saco Tengo demasiadas cosas Y poco dinero Porque me aferro mucho A los objetos Aunque los procesos imperiales Molaban Llevo sin vender No sé cuánto tiempo Descarce la guerrera A tomar por culo Y todo esto también Tenía equipar todavía Cosas en algunas de ellas Madre de Dios Esto no puede ser Tenemos aquí las piedras Equipar Nadie sabe dónde A ver Y de esto no voy a Vender Porque no estoy seguro Que no necesite nada Para las misiones Pero tengo ¿Por qué tengo un tratado De artes? ¿Por qué tengo luz De estrellas Nivel medio Sin aprender? Cago en Creo que me quedan Puntos y todo A ver Las cosas de nivel 2 Por muy críticos Que sean algo así Os las podéis meter Por donde os quepan Y de nivel 1 Y de nivel 1 Ya ni hablamos Mínimo de nivel 3 ¿No se puede ordenar esto? ¿Filtrar por rareza? No Quiero Por categoría Gracias Así mejor 4 4 3 3 3 3 3 3 Y aquí empiezan Las de 2 A vender ¿Cuánto me dan Por cada 1 240? Merece la pena Nada más que por La limpieza de inventario Porque tengo una de fuerza 2 equipa ¿Qué estoy pensando? Eh, a las que están equipas Se quedan equipas ¿Sabes qué te digo? No, que os den por saco Buscaros algo mejor Si tengo que tener Cosas para equipar ¿No? Estoy aquí raspando Con las de nivel 2 No puede ser A estas alturas del juego Madreta sea Una de estas Es automática ¿No? ¿Qué es la E gris? Es da igual Vendido está Aquí para una cosa De nivel 1 Como cuente Quien ha sido Se va a cagar Vale Tengo ya Ciento y pico mil A lo mejor con esto Puedo comprar cosas Vas a explorar El más de Erith Casi no exploraste Nada Ya volveré Si en este juego Hay que volver un montón Pero si es que son islicas Es lo malo Que es lioso de narices Pero bueno Rain Te voy a comprar La pica corona A ver como es Luego si no te gusta No te vayas quejando Y una pregunta ¿Tenéis más plumas? ¿No tenéis plumas? Tienen cascos pesados Pero Me ¿Quieres un artillero silenciado O un fusil de espíritu? 747 Contra 707 El fusil de espíritu O sea Me cago en barrera sanguina Seguro que es mejor Que la mierda que he comprado ¿Por qué tenéis dos secciones? No me lo esperaba Hay que ser desgraciado Hay que ser un poco mamón Peor ataque base Pero mejor máximo A ver la pica corona Como es Pero Me han hecho la juja No Dumbantuno Esa es la verdad Es amarillo Tío Tiene un poco diseño De armas No es un mal ataque Honestamente Llegar hasta mil A ver la otra Pero vamos a tener que vender Nada más que haber comprado A ver Ah no es peor Tiene mejor ataque base Pero mucho peor ataque máximo 50 A diferencia O más Tal vez incluso La pica es que tiene bastante más defensa Por algún motivo Si venga Por qué no Tiene defensa Al fin y al cabo Es a lo que voy con él Aunque no Aunque ahora la gente No me consiga pegar La mitad de las veces ¿Por qué estoy comprando? Si es que no me hacen ni falta Suena bien el nombre Verdecita Me has pegado con los pantalones Suficiente excusa Ahora te voy a poner Roble 5 Ala Inamovible 446 de defensa física Sin camiseta Y ahora ya está Ahora sí que compraré armas Para el resto Personal Pero voy a vender Las chatarra Esta que he comprado Sin querer Y la vieja Aunque el nombre Sonaba bien Y ya Terminamos con las cosas Típicas que hay que hacer Al empezar Todas y cada una De las puñeteras Las veces El fusil te lo he comprado Tienes uno Vale, sí Tú quieres un 787842 ¿Quieres un hocico matón? Toma un hocico matón Estoy que lo tiro Para todo el mundo ¿Vara celeste o cetro oficial? ¿El cetro oficial es mejor Por algún motivo desconocido? Tienen mejor ataque automático al final ¿Por qué no? No sé por qué Algunas de las mejores Son las de arriba Y luego las de abajo Y voy a ver las armaduras Solo por echar un vistazo Coraza Brandel Suena bien Pero la tengo ya Por ejemplo Con Doomban No Pero No, pero es parece Que le den Guantes térmicos ¿Estos son guantes de la nieve? Pantalones térmicos Nos ponemos pantalones Que sean buenos en la nieve Pero Nos quedamos sin camiseta Botas para la nieve Es tentador No te voy a mentir Que es tentador ¿Cuánto cuesta? No, no puedo permitírmelo ¿Sabéis qué? Que os den Ya está Voy a equiparle el rifle Y las armas a la gente Que les he comprado Las armas Y ya Una cosa Ah no Estas tiene auto equipadas Fusil del espíritu Es como el de Gadolt Ponte el hocico matón Pero ya puede molar Vaya mierda Guau Que poco ataque Máximo tiene Muro hierro Esta ¿Por qué estamos con los recolores De las armas del principio? El centro oficial No me digas que es otro recolor No lo sé Porque no recuerdo Cómo era tu arma Tú te quedas así Me da igual Vámonos No compres que las armas De la zona siguiente Son buenas Ya es demasiado tarde Vamos por la nieve ¿Qué forma de correr es esta? Manzana e Ignea en la nieve Arrilla de los cielos Vámonos Corre Salta Felizmente por la nieve Mira cómo va corriendo Dumban Madre mía Más feliz que una perdiz Creo que no he matado Ninguna nébula A Recife Estas son de agua O es de hielo Porque te damos a Recife Quitona de vida Porque lo físico es malo Pero bueno Tengo un ataque que aumenta la evasión Soy intocable Todo gracias a no llevar camiseta seguramente Dejame esto a mí ¡Esto es! El que más quita evidentemente es Soul Con los Checos Colección Pedia He cogido dos objetos He cogido dos objetos No me merece la pena hacer la colección Pedia Madre mía Saltos casi antigravitatorios Por la bajada Solo a veces Cuando le apetece a esto Vamos para Un momento Esta caída es grande La nieve tenía que ir para el impacto Y lo sabes